Y vamos a buscar a la señorita Patricia en los territorios de mi compa Heriberto Cruz Saleta. Así que quédense en este video que ha llegado el momento de buscar a la señorita Patricia y de aquí nos vamos al carnaval a saludar a toda la gente. Así que, señorita Patricia, vamos a entregarle estas flores de parte de mi patrón. Buenas. Buenas. ¿Señorita Patricia? No. No, aquí no es la señorita Patricia, por eso decía. ¿Dónde es? Es un cáliz. Buenas, señorita Patricia. ¿Dónde está? ¿Es usted? ¿Qué cree? Le manda flores mi patrón. Buenas. ¡Ya! ¡Ja! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Ja! La señorita Patricia, ¿dónde está? Espérate, cálmate, si no es 31 de diciembre, señorita Patricia, venga para acá hermosa, sabemos que el día de hoy no está de cumpleaños, sabemos que no hay ningún aniversario ni nada de eso, hoy, hoy estamos celebrando el amor, ¿el amor de quién? De mi patrón que le manda estas flores, que él nos espera cumpleaños, nos espera aniversarios, él al estar enamorado de usted se hace presente por medio de este ramo de flores que representan el amor de mi patrón hacia usted, ¿por qué? Porque él se siente honrado por lo buena persona que es usted y por todo el amor que le brinda, así que a nombre de mi patrón adelantado el 14 de febrero, quiero que reciba estas flores, señorita Patricia. Gracias. Así que, ¡que viva el amor! Y para la señorita Patricia y mi patrón, muchas, pero muchas... ¡Felicidades! ¡Pregáles una foto hermosa! Y la vamos a hacer a la señorita Street, mis patrones se hacen presente en su cumpleaños, así que quédense en este video, reaccionen, comenten y compartan. Dejárate mi chirito acá a este lado, ya vamos a ingresar, y bueno, un gusto ser portador de mensajes para todos ustedes. Estamos listos patrones y patrones, comenzamos. Señorita Street, ¿qué creen? Le manda flores mis patrones. ¡Señorita Street! ¡Buenos días, hermosa! Hoy es un día muy especial. El día de hoy, estás cumpliendo año, ¿verdad? Es por eso que te manda flores. Mi patrona. Mi patrón. Y mis patroncitos. Te voy a explicar. Son unas personas que te aman mucho. Vamos a empezar con mami y con papi, que eres la luz de sus ojos de los dos. Eres la parte más importante de mami y de papi. Eres el amor de su vida de los dos. Y también te manda felicitar tu tío y tu abuelito. Así que el día de hoy, señorita Street, quiero que recibas estas flores que van llenas de amor de una familia que te ama mucho. También quiero que recibas este chocolatito. Y quiero que me guardes uno para cuando te vea, ¿ok? Y mira, también este es para ti. ¿Sí puedes? No. A ver, ¿me vas a agarrar la de la oreja así, mira? ¡Listo! ¡Heliz de ti a ti! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy, en un añito más de vida de esta hermosa princesa, la señorita Street, le decimos muchas, pero muchas... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hey! Pero tienen que ser con más fuerza. ¿Me ayudan? ¡Muchas, pero muchas! ¡Felicidades! Y la corra para ti. ¡Uno, dos, tres! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui. Andamos en la zona centro del Tamira De hecho vamos a hacer dos entregas aquí cerquitita Gracias gente del Tamira De nueva cuenta agradecido con ustedes Y bueno vamos a buscar a la señorita Zaire La patrona le manda estas flores Así que quédense en este video Accionen, comenten y comparten ¡Alto! ¡Dame la tabola de paz, papá! Buenos días ¿La señorita Zaire? ¿Señorita Zaire? ¿Es usted? ¿Qué cree? ¡Le manda flores mi patrona! ¡Señorita Zaire! ¡Andamos buscando a la señorita Zaire! ¡Señorita Zaire! ¡Señorita Zaire! ¿Dónde está? ¿Se fue corriendo o qué rollo? ¿Señorita Zaire? ¿Qué cree? ¡Le manda flores! ¡Mi patrona! ¡Bravo de nuevo! ¡No sé si le pueden bajar tantito a la música! ¡No, nada más! ¡No! ¡No sé si le pueden bajar tantito a la música! ¡No sé si le pueden bajar tantito a la música! ¡No sé si le pueden bajar tantito a la música! ¡No me ha gustado tener un hombre! ¡No se dice que no! para acá, de parte de mi patrona, y no solamente eso, porque no quiero que se me escape ni una sola palabra, y quiero que escuche algo que le voy a dar lectura, que le mando a decir mi patrona, te amo de aquí al cielo, del cielo a las estrellas, y de las estrellas al infinito de ida y vuelta, antes no fue nuestro momento, pero sé que hoy estamos en el momento perfecto para ser felices, atentamente, Navi Solís, así que, señorita, mis mejores deseos para ustedes dos, y de parte de la patrona para usted, muchas, pero muchas, felicidades, eso, te regalas una puntita hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!